La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que a partir de este lunes 16 de abril se podrá tramitar vía internet la cédula profesional. Los derechos son los mismos, 1,261 pesos, ese es el costo del servicio, pero le va a ahorrar al usuario una cantidad significativa de recursos, primero porque nadie en cualquier lugar de la república será necesario que se mueva, basta tener acceso a internet en cualquier lugar, inclusive en su propio hogar, y hacer desde su hogar o en cualquier otro lugar el trámite en su propio lugar de residencia sin tener que asistir a una ventanilla de trámites de la Dirección General de Profesiones. En entrevista con Notimex, Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior de la SEP, dijo que este es el primer paso de una transformación de fondo que llevará a cabo la dependencia. ¿Cuál va a ser el proceso? A partir del 16 de abril se expedirá la primera cédula profesional vía electrónica, a partir de entonces lo vamos a hacer el 16 y los siguientes días exclusivamente con los egresados de los más recientes del Politécnico Nacional, y después se irán incorporando cada una de las instituciones de educación superior en el país. El subsecretario Tuirán explicó que el procedimiento inició con un piloto. Iniciamos una prueba piloto con siete instituciones educativas, las más grandes del país, y diferentes instituciones tienen asuntos normativos que atender antes de transitar hacia la emisión, hacia el registro del título profesional en formato electrónico, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León, entre otras, y el Instituto Politécnico no presentaba este tipo de limitaciones, y al mismo tiempo tuvo disponible su base de datos de títulos profesionales rápidamente, y por eso empezamos por esta vía. Pero seguirán incorporando en las siguientes semanas el resto de las instituciones de educación pública, lo harán de manera gradual. La Secretaría de Educación Pública irá actualizando la información para evitar la saturación de la plataforma. Esencialmente el 16 de abril lo dedicaremos, y los días siguientes, a los egresados del último ciclo escolar 2016-2017, que no hayan obtenido su cédula profesional, lo puedan hacer de inmediato a través de este servicio, y paulatinamente vamos a ir regulando y ordenando el acceso para que no tengamos problemas ni de carácter tecnológico, ni de brindar un mal servicio porque se les dificulta acceder. Rodolfo Tuirán indicó que a partir del 1 de octubre el proceso habrá concluido y se habrá migrado ya a la plataforma electrónica en todo el país, y ya no se podrá tramitar la cédula profesional en Ventanilla. Será muy simple, será necesario acceder a un portal electrónico, ya señalé cuál, el www.gob.mx-cédula-profesional, ahí una vez accedido al portal se les solicitará brindar información básica relacionada con el título profesional, entre otros, por supuesto, el nombre, la institución en la cual realizaron sus estudios profesionales, la fecha en la que obtuvieron el título profesional, entre otros, se les solicitará llevar a cabo el proceso de obtención de la firma electrónica avanzada, que se le denomina pagar ahí mismo, de manera electrónica, los costos que implica la obtención, los derechos que implica la obtención de la cédula, será todo. Con información de Ashley Espinosa, guión de Araceli Rivera, e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.